Muy buenas compañeros, bienvenidos a Jason Freaky, soy Fran, estamos hoy con un nuevo episodio de Stranding Deep Básicamente chicos, como estáis viendo aquí con el amanecer de fondo, estamos con un nuevo día Son las 6 y medio de la mañana, vale, literalmente recién levantado, como quien dice Y si os veáis un poco mis estadísticas, las tengo un poco maximizadas En el sentido de que he estado intentando acelerar lo máximo posible lo que es el... Lo que teníamos en la partida anterior, recordad que estamos haciendo una especie de reboot Si no he visto los episodios anteriores, lo tendría ya subido al canal más probable Así que dale un vistazo para ponernos un poco al día Básicamente hemos estado recuperando todo lo que teníamos en los nuevos episodios anteriores Menos de 5 básicamente, porque ya en este episodio vamos a estar... Mirad, 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 mirad esta casa aquí al fondo, mirad esta casita Ale, preguntaréis, Fran, dijiste en el episodio anterior que no me decía la pena el tema de esa casa ¿Por qué la has hecho? Por un simple motivo Si os fijáis en el tema de lo que es el puño en cuanto a estadísticas Eso quiere decir que ha aumentado mi fuerza o algo similar Lo cual me va a aumentar también aparte la subida máxima Y es como subir la fuerza de manera bastante sencilla Tú puedes subirla en teoría, no lo he probado de 100%, pero mientras corres, nada, te sumerges Todo esto te aumenta supuestamente tu capacidad pulmonar y también aparte tu vida Y he dicho, mirad, pero hay una forma más fácil aún de subir esta estadística Y es mediante el tema de la construcción Así que digo, mirad, me hago una casita aquí al lado Simplemente por subir la construcción, o sea, subir lo que es el tema de... No solamente el tema del building, no solamente el tema de construcción de artefactos y eso Sino también aparte de la fuerza Y aquí estamos, chicos, básicamente, tomando un nuevo día Estamos a full de estadística Tocaría ahora hacer una pequeña limpia en general Por cierto, como estamos de salud y tal Perfecto, vamos a full, de agua casi que tan bien No estamos en salud, en plan estado beneficioso potente Pero estamos ahí, ahí La idea es que hasta ahora, 7 y media Aún es muy temprano para ir y poder irnos a lo que es sumergirnos en el agua y buscar cosillas Pero vamos a aprovechar el tiempo Ya que la hora buena es a partir de las 12 aproximadamente Esa es la hora perfecta para sumergirte, ya que puedes verlo todo perfectamente Vamos a prepararnos bien Vamos a dejar todo lo que nos haga falta atrás En el sentido de que me voy a llevar el cuchillo, que tiene un 40% de rupturabilidad Lo podré usar bajo el agua Me llevaría más parte del arpón rudimentario La brújula lo voy a dejar porque me va a hacer falta para otro episodio en un futuro Vamos a dejarla, vamos a ver, vamos a dejarla por aquí Básicamente El tema del pez ahumado En principio, como estaba de comida Mira, con esto me lo como y ya estamos a full Y así vamos a ir vacío, chicos Me llevo el arpón rudimentario y me llevo la parte de mi cuchillo refinado Que con esto me va a venir bien para lo que vamos a hacer hoy Que como dije es ir preparando la balsa Si no me equivoco, si además no me falla También hice algo fuera de cámara que básicamente fue Lutear, sí, ahí está Vale Me acercé a ese barco del fondo Y fui luteando lo que es el tema de los barriles También hay una Dejame poner esto aquí bien Para que no se vaya con la corriente También preparé lo que sería un... ¿Cómo decirlo? Bueno, en verdad puedo dejarlos aquí ¿Qué coño? Puedo dejar aquí todo junto en la playa Todo lo que pasa la balsa aquí Ahí también aparte unas gomas que vamos a ir ahora por ellas Así que esto dejámoslo ahí todo juntito Vamos a ponerlo de pie si puedo Ahí está, perfecto Vamos a acercarnos en la balsa Voy a vaciarla, creo Bueno, es que en verdad el problema de la balsa Es que no tiene un ancla per se que sea demasiado buena Así que nos va a pasar lo mismo que nos va a pasar la última vez Cuando lo usamos Así que iremos a nado, chicos Iremos a nado Que sea lo que Dios quiera Vamos a preparar las cosas Como las tengo Vale, tengo en el 1 el cuchillo En el 3 la lanza En el 2 el arco El arco el problema es que de baja la agua no me va a hacer falta No podemos usarlo Y recordad que no tiene suficiente potencia como para poder darle caña Joder, no me jodas que va a venir de encima tormenta Ahora, tío A ver si podemos Coger y pillar lo que sería el Mira, aquí mis barriles La lanza por algún motivo para el tema de barriles Y eso no funciona Vale, arriba, arriba, arriba Me encanta cuando respira el nota A ver, eso para allá A máxima Así como llevarlos rápidamente a la orilla Ahí está Uno para allí Vamos a por los otros Antes que se nos vayan Porque esto ya posiblemente van a ser dos ¿Cómo decirlo? Vamos Vamos para allá Esto van a ser nuestros dos primeros Suelos de la balsa nueva Porque, chicos Lo que he dicho Lo que quiero hacer ahora mismo Es coger y ¡Yepa! ¡No! No te voy a ir tan lejos Ahí está uno Ahí está el otro Hacerme una balsa relativamente sencillita No muy complicada Pero con la cual ya podemos empezar a salir Vale Pues ya tenemos, chicos Lo que sí Llegan dos suelos de balsa Voy a hacer un save Por si acaso ¿Vale? Sabes que Es que me veo a un ir Y como siempre tenemos un monzón ahora encima Va a estar complicada la cosa ¿Esto cómo está? Vale Voy a aprovechar de verlo todo Porque vamos a Me ha pasado a llover Y se va a llenar Vamos a guardar Es mal temporal ¿Vale? Es malo Meternos dentro del agua Con el temporal encima Porque Vamos a ver Cero y menos ¿Vale? Bueno, vamos a ver Comprobarlo Pero creo que Durante el temporal Podría que lo que es la visión Bajo el agua Era nula Nada, es que está pegando duro Nada, chicos Olvidarlo, olvidarlo Vamos a darlo por ahora Con el temporal No me quiero arriesgar Meterme del agua Me da miedo Las cosas como son Me da miedo Lo que sí vamos a hacer Si me acuerdo No, no tienes el cuchillo Coge el cuchillo Coge el cuchillo Thank you A ver ¿Cómo era? No me acuerdo ¿Cómo era? Ahora sé, coño Falta más de obstrucción Vale Vamos a aprovechar Que tenemos este temporal encima Y vamos a prepararnos Lo que sería Nuestro vehículo El tema de la balsa Como ven Necesitamos cuerda Y barriles En principio Lo que son cuerdas Creo que debíamos tener ahí Creo que teníamos Creo que teníamos Por aquí alguna Sí, aquí Vale Con dos son suficientes Que esto también es algo Que vi No sé si estaba anteriormente Cuando jugamos En su momento Al Tenedip Pero ahora puedes coger Y montar aquí Montones de cosillas Por ejemplo Tengo montones de piedra Montones de cuerda Montones de Hoja de palmera O sea Y así no están tan regadas Por ahí Lo pones todo en un botoncito Y se acumula todo En un solo punto Lo cual está bastante bien Vale Perfecto Si hacemos Bueno Si no me deja De una manera Me dejarás de otra Ah Se necesita martillo Vale, vale Vale No problemo Porque el martillo Lo tenemos en la casa Aquí está Vámonos Por eso chicos Una cosa No sé si para cuando Termine esta C No Esta C ya vivo Estoy jugando ahora mismo En tercera persona Como estáis viendo No sé si preferís jugar Lo que lo juegue En tercera persona O que lo juegue En primera Ya me comentaréis vosotros Vamos a ver si podemos Poner esto de alguna manera ¡Epa! Ahí está Y ahora esto No coño No te vayas No te vayas No te vayas Únete Únete Perfecto Thank you Vale Ya tenemos La doble balsa O sea Ya tenemos Más o menos El mismo espacio Básico Lo que vamos a necesitar Buscar En los alrededores Para seguir montando Nuestra balsa a tope Va a ser el tema de A ver Vamos a un momento Por partes Necesitaríamos Lo principal sería Un timón de balsa ¿Vale? Que necesitaremos Cuerda Tela Y palos No es muy complicado Y la vela Estas dos cosas son Principal Para poder movernos Con ella Pero luego también Necesitamos el tema Del ancla Así que Habría que ir Poquito a poco Ir buscando cosillas Deja a ver si tengo Las telas Porque si tengo las telas Podría hacerle ya Un timón Mira aquí tengo Una tela Perfecto Con una tela Déjame ver Me hago primero A ver ¿Puedo hacer la vela O me puedo hacer el timón? Igualmente necesitamos otra Porque no es suficiente Voy a hacer el timón primero Vamos a pillar esto Pillamos cuerda Pero como digo Vamos a tener que Darnos una vueltita Por Por otro sitio Anda mira Ya ha salido Yuca Vale Pues chicos Lo he dicho Voy a hacer el timón y eso Pero ya va de una vueltita Ya que ha salido Yuca de nuevo Voy a recolectarlo Todo lo que pueda Todo lo que tenga aquí pendiente Y cuando esté preparado Os avisaré Nos iremos de aventura Iremos a visitar Las otras islas En busca de Posiblemente tela Que es lo principal Que nos hace falta ¿Ok? Así que hasta ahora Hasta ahora Vale chicos Ya ha pasado lo que es El tema Del temporal Por lo que estoy viendo Así que perfecto Una cosa de chicos Antes de seguir Recordar el tema De las mejoras De herramientas ¿Vale? Si fijamos en este tema De herramientas La hacha subventaria Se puede mejorar La hacha crafteada O algo similar Pero os comentaba Una cosa de Bueno digamos Un tema importante Antes de actualizar La hacha A la otra Preferir Primero que nada Gastarla Lo máximo posible Para poder Digamos Reciclar O mejor dicho Reusar los materiales Lo máximo posible O al menos En su máxima durabilidad En este caso En concreto Ya si fijáis Tengo un 2,1% De durabilidad Ahora es el momento Perfecto En el cual Podríamos Ucredearlo esto A La hacha Mejorada Así que vamos A verlo aquí Vamos a verlo juntito Y si fijáis aquí Ponía refinado De hacha Vale Ahora tenemos La hacha Refinada Con un 100% De durabilidad De esta manera Aprovechamos Muchísimos los materiales Ya que no tenemos Que estar haciendo Constantemente Diferentes tipos De hachas Que esto es algo Que sufrimos Mucho al principio Al principio Cuando estuvimos Haciendo Nuestra primera partida Por así decirlo Voy a aprovechar Toda esta madera Y lo que vamos a hacer Es ponerle ya Los dos primeros Suelos a la balsa Y vamos a intentar Hacerle Lo que sería El suelo De la balsa Como digo Son con maderas Básicas Vamos a ver Si lo consigue Anclar el personaje Claramente Debajo Que está al revés Hostia Que está al revés Vale 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 Entonces fallo mío Ok Pensé que No sabía que tenía No tenía un lado preferente Por lo que veo Perfecto Y el otro Perfecto Vale Ya está Ya tenemos Los dos suelos Que necesitábamos Ya tenemos Digamos Nuestra primera parte De la balsa Construida Poquito a poco Chicos Poquito a poco Vale Ahora si quiero ponerle Lo que es el tema De No sé si tengo materiales Suficientes No Me faltan palos Voy a cogerlos Aquí hermano Voy a poner lo que es El ancla Como os comentaba Y ya tendremos Lo que necesitamos Para poder Al menos lo básico Vale Luego nos faltaría Lo que es el tema Del Lo diré La veleta Pero Eso Sea lo próximo No te preocupes Y a ver Donde me deja ponerlo Que esa es otra A ver Tengo que ponerlo En el agua Así o así Ahí estaría Perfectísimo Vale chicos Lo dicho Ya tenemos Lo que sería El tema Del timón Vamos a hacer Ahora lo que sería El ancla Para que tengamos La encima Ya Aunque tenemos Cuatro cuerdas No sé si tengo Suficiente cuerda No sé si ha salido Suficiente yuca Aquí Como para eso Pero bueno Vamos a ir poco a poco Vamos a ir Haciéndola Poquito a poco Mira aquí tengo más La pira La tengo seguro Ahora La yuca Necesaria O al menos Para crear las cuerdas Creo que Bueno Con esto En verdad Creo que con esto Y lo poco Que estoy haciendo ahora Creo que podemos hacerlo Vamos a ver Una Dos Tres Me falta Me falta un poquito más Aquí Perfecto Justo tiempo Justo tiempo La yuca Está calculado Chicos O sea Quien diga que no Miente como un bellaco Está todo calculado La putada de esta planta Siempre es como Tengo más arbustos Alrededor Ahí está Vale Creo que ya está Cuatro Perfecto Ahora necesitamos Básicamente El tema de Bueno ¿Puedo hacer más? Listo Vale El tema de las piedras La tenía por aquí Si no me voy a fallar Yes A ver ¿Tengo espacio para las piedras? Sí Ok Voy a dejar Uno de cuerda aquí Y necesitamos Creo que son cuatro piedras Cuatro Vamos a comprobarlo Vehículos No Son seis Son seis piedras Bueno Si lo voy desde aquí Creo que ya puedo Me llevo otros materiales Y lo ponemos del tirón A ver si me lo permite hacer No Tengo que estar en el agua Para poder ponerlo Me queda con todo lo que se me da Nada pues Déjame llevar las piedras a mano Por suerte eso hace de noche Así que no pasa nada chicos A ver Es un día que quería coger y explorar rápidamente La parte baja Cuatro Cinco Seis Pero no pasa nada Ahí se enciende las linternitas Lo cual mola Vamos a Bueno Vamos a hacerlo con la primera Sí Vamos a dejarlo ahí Vamos a hacerlo con la primera Hora de la mañana No sé que lo meta en el agua Se me vaya Y después son cacao Para poder ir a buscarlo de vuelta Así que venga Vamos a dormir chicos Y ahora la siguiente Bueno Los primeros rayos de la luz de la mañana Empezando por el amanecer Arrancaremos ya Colocando el ancla Y demás Ahí está Son las cinco de la mañana justamente Este hombre se levanta temprano Por lo que veo Vamos Tiene el laberario Milimetrado Esto es rápido Mirad Ahí es lo que es el tema de la luna Y toda esta mierda Pues verás que enseguida Hace Brup Brup Esta noche era oscura Pero oscura Teníamos un barro encima De la hostia O sea Si lleváramos a haber esperado Que se pasara el día En plan Para la noche Dando de casa Algo O lo que sea Parece un cacao A las seis menos diez Básicamente Cuando empieza a salir Empieza a salir el sol Ahí sale Básicamente a las seis Ya es de día Ya se veía la cobiota La luz se apagará en breve Pues nada Un nuevo amanecer Vale Vamos allá Vamos a colocar ya la bolsa aquí Quieto parada Vale Perfecto Ya no se va Ya tenemos la bolsa ahí parada Ya no se nos escapa chicos Ya la tenemos a mano Perfecto Primera cosa hecha Chicos Volvemos He hecho pequeños cambios En el tema de la cámara Y demás Espero que esto No afecte demasiado Espero que ahora Se mantenga estable Y por favor No te apagues Eso espero Y ya veremos lo que pasa Porque es una putada Porque este episodio Que es el más interesante Porque puedes ver un poco más La cara de reacción Ante lo que es el peligro Y demás Se me va a cargar una mierda Me he puteo muchísimo Pero bueno No sé si al final se guardé o no Pero vamos a igual Estamos allá Me la juego Esto ya fue el de vida Igualmente Mira, ahí hay otro mero Lo que sí hay Es peligro Vamos Rápido, rápido, rápido Perfecto Si lo que te digo Buscar comida Es relativamente sencillo Una vez sabes Cómo conseguirla En este juego Porque es eso Te pillas a un mero Te pillas a un tiburón O lo que sea Y listo Y tienes comida Para todo el día Aparte que lo bueno Es eso Es que con el tema De la casa Creo que también Aumenta tu daño Pero no estoy Al 100% seguro Esto como digo Chicos Me tenéis que aumentar Vosotros en cada comentario Y decime Si en verdad Si aumenta Menos que sí Tiene sentido Que aumentaría Con la casa Pero no estoy Yo al 100% Que esto sea así Venga va Vamos a unirlo Vamos a unirlo Vamos a unirlo Creo que está Todo lleno ya Y falta uno en la mano Vale, pues es que está en la mano Lo ponemos aquí Y en cuanto se haga Pues lo tendremos Mira, aquí ya hay uno Que está cocinado Vamos a pillarlo Vamos a meternos Entre el pecho y la espalda ¿Cuánto nos sube esto? ¡Pum! Bastante Voy a cogerlo Y voy a meterlo aquí Vale Esto en teoría De estar aquí cerca También nos va a subir Un poco Lo que es el tema De la cocina Poco a poco Con lo cual mola Vamos a recuperar Todo lo que es el agua Cuanto antes Vamos a estar Ready to rumble Ahí está Perfectamente Vamos a pillar Más hojitas de palmera Que tenemos por aquí a mano Una cosa A todo esto Lo que esperamos Que esto se vaya subiendo De nivel El cuchillo refinado Es el que tengo aquí Pero el cuchillo Se puede mejorar Más aún O sea Algún tipo No No porque ya es Cuchillo refinado Sin más Lo que teníamos Lo que tendríamos Sería lo otro Pero eso Es lo que no me Lo que me falla Aquí en este juego O lo que me falta Es eso El poder digamos Reparar algo Que a ver El cuchillo tampoco se No es muy complicado De hacer Solo si tienes una piedra Y si tienes la misma parte Una cuerda y un palo Y ya tienes otro cuchillo nuevo Pero coño Es de las cosas más útiles Sin duda Es de lo que más usa Y la verdad Que estaría bien Poder buscarle Una manera de No sé De que se pueda Reparar Por así decirlo Pero bueno Vale chicos En principio Creo que lo que son Los barcos A los alrededores Nuestros Ya están todos Explorados Esos están todos Explorados Ese está explorado Creo que sí Mira ahí hay uno Creo que me falta ese Nada más Lo voy a sacar Ahora con tormenta No sé yo Hasta qué punto Va a ser esto Buena idea Bueno Vamos a verlo rápido Ahora sí Bueno no sé si el barco Que está allí a la derecha No sé si está explorado Lo podría mirar también Pero no sé Está bien Está bien A ver En la tontería Hemos explorado Todos los barcos Hoy del Tirolo Que estamos a nuestros alrededores En lo tanto La extra isla está Prácticamente explorada Al 100% Creo que me falta Solamente eso Un barco más Al otro lado A la derecha Y con eso Ya deberíamos tenerlo Todo lo importante Eso Está bombándose Perfectísimo Va ese cojonudo Vamos a dejar Esta cajadita Por aquí Que esta es la caja Del tesoro Básicamente chicos Porque mira Aquí tenemos una Con carne ahumada Que está preparando Para cuando fuéramos A irnos Cuero Y lanzamengala Y aquí tenemos Básicamente lo que serían Todos los componentes En plan para Materiales de motor Y ese tipo de cosillas Que nos vengan bien En un futuro ¿Qué tenemos en este? Mira Una tela Ya tenemos para hacernos El poste En principio ya tenemos Lancha chicos Ya podemos casi que Prescindir de la otra Sin ningún problema Y la pieza de combustible Y tal Y la misma parte La bengala Esto puedo repartirlo aquí Este por aquí Este no me cabe No No me cabe Porque ya tengo cuatro Ya Montemos la La vela Y en principio Chicos Creo que ya por hoy Falta martillo Me olvido del martillo ¿Y dónde está el martillo ahora? Buena pregunta Ahí está Perfecto Esto puedo soltarlo aquí ¿Has sentido o no? Ajá Qué putada Dios Tormenta Pero de las que Uff Dan miedo ¿Eh? Pera de balsa Ajá Esta fecha la pusieron hace poco Por lo que veo Esto no estaba antes Sí A ver Esto es lo que necesito Que vayan hacia el frente Ahí estaría Pues chicos Ya tenemos nuestra Balsa montada La hemos conseguido En un episodio Hemos tenido una balsa Sencillita ¿Vale? Sencillita No es nada del otro mundo ¿Vale? La balsa única que tiene Básicamente son Tres ¿Cómo decirlo? Tres zonas Para poder pisar Voy a ponerle falta Una más por la derecha Y luego Las que vayan delante Y ya tendríamos Todo lo básico Básicamente teníamos Lo que necesitamos Para una balsa Y lo que haré En las estanterías O sea Y lo que haré Básicamente en las del fondo Es ponerle estanterías Para meterle Lo que sean en las cajas Y ahí poder llevarlas A cualquier isla Y poder navegar Sin muchos problemas Y demás ¿Vale? Pero chicos Principalmente Lo que queríamos Para este episodio Ya lo tenemos Ya tenemos Lo que sería Nuestra balsa hecha Así que Ahí estaría Listo que listo Oigo ves Nos faltaría aquí Ponerle otra más Para poder alargar Un espacio Nos faltaría Un espacio más Aquí básicamente Y ya lo que serían Después los tres de adelante Y listo Y con eso ya tendríamos Ya habríamos terminado Voy a dormir chicos Y eso sí Creo que voy a dejarlo Por aquí en este episodio Que ha sido básicamente Si lo titulamos De alguna manera Sería Montar una nueva balsa O el arranque De una nueva balsa Y Vamos a dormir Vamos a descansar Y en el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Es explorar Que creo que ya De las otras islas O movernos Más probable Hacia las otras Porque ya aquí Principalmente Lo que Timos que hacer Ya hemos hecho Tenemos todo Básicamente a mano Ahora toca recoger Un poco todas las cosas Prepararlas Y mandarnos a mudar Para la siguiente Vamos a guardar Eso sí Sí Eso Pues chicos Os dejo aquí Un poco con esta Esta subida del sol Este Arise O Arise O como se diga Del sol Y con nuestra balsa Al lado Que ya tenemos a mano Para los siguientes episodios Sin más compañeros Os mando un saludo Un abrazo Espero que hayáis disfrutado Este episodio Disculpad los problemas técnicos Con la cámara Audio, etc Y nada Nos vemos viendo en el siguiente Un saludo Y chao Nos vemos compañeros Subtitulado